Cuando preguntamos a la gente quién quería venir a despedir a Antonio, Kike San Francisco no lo dudó un segundo, porque todo el mundo sabe que en la cafetería del Tanatorio las copas están más baratas. Está estupendo el tío, ¿eh? Este tiene un año menos que yo. Tenía, perdón. En fin. Yo entenderéis que me encuentro fatal, porque entre otras cosas he perdido un amigo, un compañero y ya un gran prestamista. ¿A quién le pido yo ahora dinero? A Mariscal, ¿no? Le debe mucho. ¿A mí? Sí, claro, se le va el prestamista. Sí, sí, me debe, bueno, lo del Brexit una broma. Espero que le hayan enterrada, pues con un traje de su talla, porque yo recuerdo, tú estabas, ¿no, Jorge? Cuando fuimos a los Goya y se alquiló un smoking, pero no se lo podía abrochar, le dije, deja de hacer el ridículo. Porque el esmoviente está pequeño, parecía un perro, un salpé. Nosotros nos conocimos cuando hicimos la película Siete calles en Bilbao. Yo recuerdo que entonces Antonio tenía hasta pelo. Es verdad. Sí, 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 sí. Sí, Marcelo, sí, yo he tenido pelo, sí. Como tú, tú naciste así ya, no se sabe, ya no te acuerdas, no te acuerdas. Recuerdo rodajes maravillosos como Orquesta Curvigenia. Me dieron el papel de saxofonista, dije, claro, como se supone que yo soplo mucho. Es un chiste barato, pero es cierto. El funeral es previsible, ramplón, aburrido, pero es más de lo que se puede esperar de algunas de sus películas. Una putada de salir con Antonio es que no tenía coche. No tenía coche porque no sabe conducir. Nunca ha querido. Ha querido tener moto como yo para darse 20.000 hostias. Pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo el teórico. ¿Te conducís? Sí. Tenía como una hora y media, me parece, para maquillarse. Yo decía, todas esas horas para ponerte feo, pues... Y nada más. Si queréis algo, yo estaré en la cafetería. Muchísimas gracias. Impresionante, Quique. Está triste. Lo mismo lo recibimos pronto. No, no está triste. Se va el tío a la cafetería. A alecararse. A ver. Aquí en el ritmo no... Aquí. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias!